Tengo 16 años y soy de aquí, de Phoenix, Arizona. Soy el mayor de seis hermanos. A los tres años comencé a cantar y a los diez ya tocaba guitarra gracias a la magia de Jutsu. En mi presentación en el show, me arriesgué cantando una canción de mi autoría. Te he explicado y te he recalcado y otra vez te digo. Mi ídolo es Gerardo Ortiz y haberle podido cantarle uno de mis temas fue un sueño hecho realidad. Fue maravilloso poder conocerlo y darle un gran abrazo. Para cuartos de final, me halagó mucho que los jueces creyeran que la canción no era mía. Como algo así de que su ídolo es Gerardo Ortiz y que es una rola eljera, está muy buena. Mi mamá es todo para mí. Ella es mamá soltera y recuerdo que cuando no tenía trabajo, aún así ella nos conseguía todos los días de comer. Ahora vivimos en casa de mi abuelita y entre tíos, primos y hermanos, somos doce conviviendo en una casa de tan solo dos cuartos. Con otra de sus canciones, él es Horacio Solís, el fan. Porque no amo ya de una vez admitiendo que lo nuestro ya no es lo mismo. Tal vez se ha apagado el fuego, tal vez no eres tú, soy yo. Y vete si no quieres que te rompa y te destroce ese frágil corazón. Y vete porque no tengo remedio, no soy de expresar emociones y de nada me arrepiento. Así que por favor ya vete y no te hagas ilusiones, ni te enamores. No quiero hacerte llorar. Aunque dejarte irme pesa mucho, no estoy para tu conveniencia. Te lo apuesto y te lo juro. Lo que un día nos unía ya no está. Aunque estés frente de mí, ya es momento de afrontar la realidad. Mi corazón no late igual. Muchísimas gracias. Horacio. Horacio Solís. Hola. ¡Gracias!